Música Me siento como un poco más independiente. Yo quiero mi jornalito. Me siento más tranquilo. No estoy preocupado por mi futuro. Me siento muy realizada. Hoy estoy cocinera completa. Al ya ver que mi evolución era buena, pues entonces he pasado a otra fase, a otro nivel para buscar o integrarte o hacer un puesto donde honradamente me estoy ganando la vida para poder costearme mis estudios. Cada día quiero superarme más. Yo tengo planes de hacer otras cosas. Me planteo el hacer oposiciones el año que viene. Ya estamos estables. Los niños se han adaptado muy bien, por suerte. Al principio he pasado como todo, cosas más difíciles en cuanto a trabajo. Ahora mismo estoy muy bien, muy bien. Mi objetivo era seguir estudiando en la universidad. La anterior gestión logré entrar. Sigo estudiando. Me falta todavía llegar a mi objetivo. Tengo papeles, tengo trabajo, tengo más derechos. Creo que aquí voy a aprender mucho profesionalmente y bueno, tengo unos compañeros estupendos. Yo me hacen una foto aquí cuando el primer día que entré y me hacen una foto. Ahora la comparamos. No soy la misma. Cada persona que viene acá, aquí o a cualquier sitio del mundo, vienes para mejorar. Tenía mi taller, mi propio taller. Trabajaba, trabajaba, pero ganaba poco. Ganaba poco y había decidido marchar, marchar de mi país, buscar otra vida. En Argentina, claro, yo tenía otra profesión. Era profesora. En mi país estudié ingeniería superior industrial. La idea que atraviesa el océano es que tú te vas a España y en España cae el dinero del techo y eso no es la realidad. Las cosas no son como yo me imaginaba en mi país. Un mes, mes y medio, yo no tenía por lo menos trabajo. Ya entraba una desesperación. Toqué varias puertas y como somos extranjeros, no nos dieron, no me daban esa oportunidad fácilmente. No se puede conseguir puesto que nadie confía en ti. He tenido problemas de drogadicción. Entonces, pues quieras que no, eso pues te condiciona bastante. Cuando tú buscas el trabajo, buscas el trabajo, quieres trabajar y bueno, y cuando no puedes, es el segundo problema. Porque ya cuando llega la edad de nosotros, de personas así, cuarentonas y tal, no estamos muy bien de salud. Pues la verdad que poco trabajo para nosotros, ¿eh? Tengo 45 años. Es más difícil encontrar trabajo a partir de cierta edad, ¿no? La gente joven va muy preparada. Tengo una edad que no es para aprender. Me parecía a mí que no era para aprender. Luego, cuando ya te vas siendo mayor, mandas un currículum y te ven el nombre árabe. Aunque tú le dijese que era española. Cuando no tienes papeles, que eres presa de los empleadores explotadores. Trabajé con ellos un año y medio, pero tengo mi vida laboral solamente 15 días. Vas a agarrar lo que te den. Piensan que un extranjero no va a dar la tasa. Estar todo el tiempo mostrándoles que sabes, que aprendiste, que puedes aprender, que puedes enseñar. Nadie le va a decir a sus hermanos, a sus padres que le está yendo mal en España. Pensé en volver. Mi idea es retornar porque se tornaba la situación muy difícil. El primer año me costó mucho. Hay que tener mucha paciencia para estar en un país que está desconocido para ti. Es una historia que se cuenta, pero tienes que vivirla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.